Yeah, 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 yeah I wanna end me Wow Gret Uh, eh ¿Qué tal gente cantora? Soy Gret Rocha, cantante y vocal coach Bienvenidos a un nuevo video Como saben, a lo largo de mi vida He probado muchos, muchos, muchos Micrófonos Este es el SM86 de Shure Este es el SM87A KSM8 de Shure PGA27 de Shure VT87 de Shure Super55 de Shure El SM7B Y suena Y suena Y suena más o menos así Tengo que aceptar que además de ser la loca de los melismas También soy la loca de los micrófonos Muchos de ustedes me han preguntado en Instagram Oye Gret, ¿hay algún micrófono que me haga cantar mejor? Oye Gret, ¿qué micrófono me recomiendas para cantar en vivo? Y este me encanta Oye Gret, ¿qué micrófono me afina la voz? Así que hoy nos infiltraremos en el bello mundo de los micrófonos Para aclarar estas dudas Y haremos la prueba para descubrir por qué Ariana Grande Billie Eilish Y Selena Gomez Eligieron su micrófono ideal Para esta prueba utilizaremos exactamente el modelo de micrófono que ellas utilizaron en los videos Cantaré un fragmento de la canción Y descubriremos si el micrófono que están utilizando las ayuda a cantar mejor o no También les diré por qué están utilizando este micrófono y uno que otro secretito Comencemos con una de mis divas consentidas Ariana Grande Team Gret Rocha, pásenme el micrófono de Ari Sí, me dolió Este es el Super 55 de Shure y vamos a hacer el unboxing Ok, de entrada puedo ver que es un micrófono estéticamente hermoso Y no solo se ve, es un micrófono clásico Sí, efectivamente es metal Esto quiere decir que es un micrófono súper resistente que va a aguantarlo todo Con razón me dolió tanto aquí cuando lo aventaron Aquí dice que es un micrófono dinámico y súper cardioide Por experiencia sé que esto quiere decir que no importa cuánto suba la ganancia No va a tener retroalimentación Puedes olvidarte de esos sonidos hiperagudos que salen de los monitores y te quitan la inspiración Y ahora sí, vamos a conectarlo Estamos listos Ari, ven a mí I want it, I got it I want it Más perra que humana Yes Something about you makes me feel like a dangerous woman Something about, something about, something about you Makes me wonder the things that I shouldn't Something about, something about, something about Ok, muy interesante Ahora sé por qué Ari está usando este micrófono El arreglo de Dangerous Woman que están haciendo es algo así como de los años 40 o 50 Entonces el Super 55 de Shure es una excelente opción para complementar el arreglo Ya que no solo es un micrófono que se ve clásico, suena clásico Y tiene mucho sentido, hay canciones que se prestan para un sonido vintage Y esto favorece a que la voz de Ari adquiera un sonido cálido y natural Aparte de que es toda una diva, se ve como toda una diva Tú y yo podremos utilizarlo perfectamente bien para cantar jazz, blues, R&B, funk, incluso rock Y ahora vamos con mi crush musical del momento Billie Eilish Team Gret Rocha, pásenme el micrófono de Billie Eilish ¡Ah! ¡Tarán! Gracias por no aventarme este micrófono Porque sabes lo que este micrófono significa para mí Como pueden ver no puedo hacer unboxing de este micrófono Porque este micrófono lo tengo desde hace más de 10 años Vean todas las marcas de batalla que tiene Fue mi primer micrófono por mucho tiempo Con él canté miles de canciones en muchos escenarios Y una de las razones por las que lo escogí Es porque yo cantaba en escenarios muy pequeños Con todos los instrumentos muy cerca Entonces gracias a su patrón polar Rechazaba muy bien los sonidos externos Eso, y que amaba como sonaba mi voz con él Nunca me falló y sigue sin fallarme Ven, abrázame Y además trae truco, miren Vamos a conectarlo Otra vez Tú y yo después de tanto tiempo Este es el Beta 58 de Shure Probémoslo y que venga Billie Eilish a mí I wanna end me Como que siento que le falta más pachulia a estos ojos Los voy a poner así No fala No fa Chiquen, aquí lo que está pasando es que este micrófono tiene una peculiaridad bien cool. Si te lo acercas a tu boca va a enfatizar tus graves. Esto te va a dar un sonido cálido y poderoso. Pero conforme más lo vas alejando te va a dar un sonido más natural. Billie Eilish definitivamente se ayuda de esta cualidad del Beta 58 para cantar en vivo Ocean Eyes. Recordemos que uno de los superpoderes vocales de Billie Eilish es el falsete. Y al utilizar este efecto de proximidad le da una textura mucho más cálida a su sonido. Si tú eres un cantante que puede utilizar este efecto de proximidad con fines creativos y además quieres un micrófono confiable que te acompañe a todos lados. Esta puede ser tu elección. Yo hice esa elección hace más de 10 años y no me arrepiento. Y ahora vamos con la empoderada y renovada Selena Gomez. Por cierto si no has visto mi cover dale click aquí. Tim Gretz Rocha Ahora Pensé que no lo lograría Te amo Este es el SM7B de Shure Y ahora sí vamos a abrirlo Este micrófono es una leyenda. Con él se grabó Thriller de Michael Jackson. En un inicio fue pensado para ser usado en transmisiones de radio y televisión. ¿Han visto que los estudios profesionales de grabación utilizan un artefacto como este? Pues con esto ya no. Esta bellezura trae su propio filtro antipop que nos ayuda con el ruido mecánico y las respiraciones pesadas. Y hoy lo vemos en diferentes escenarios y grabando voces de diferentes géneros. Pues vamos a conectarlo. Y ahora sí Selena, ven a mí. Más latina que nunca. Más latina que nunca. ¿Escuchó súper clarita y natural? En el video no se ve, pero este micrófono trae unos botones aquí atrás. Estos switchecitos hacen que el micrófono pueda sonar de diferentes maneras. Y en este caso estoy segura que Selena Gomez tiene activado el botón para dar más presencia a su voz y reducir los graves. Y esto hace que su voz escuche clara, cálida y con definición. También el antipop le ayudó a que se atenuaran las P's y las S's. Y esto hizo que escucháramos perfectamente claro lo que cantaba. Platícame aquí en los comentarios cuál micrófono te gustó más, cuál se te antoja tener o cuál crees que le quedaría mejor a tu voz. Yo estaré leyendo todos sus comentarios porque ya se acerca la época de regalitos. Y obviamente serán para ustedes mis cantores. ¿Me ayudarían a que este video llegara a los 5.000 likes? Si lo logramos, en el próximo video de esta sección vamos a analizar a las siguientes artistas. Mi gente cantora, eso ha sido todo por hoy. Les mando muchos besos cantores. Y recuerda, confía en tu voz, encuentra a tu mejor amigo y a cantar. Bye. ¡Suscríbete!